Amigos, buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren, su amiga Diana Ríos, otra vez aquí en cabina, y vamos a hablar sobre quiénes fueron los poetas malditos y las características más importantes de este movimiento que se bautizó como Malditismo. En primer lugar, se encuentra el poeta Charles Pierre Baudelaire de 1821 a 1867. Baudelaire ha sido uno de los poetas malditos más conocidos a nivel internacional. Escribió una gran cantidad de escritos de géneros tan variados como el ensayo, la crítica artística, etc. Pero su gran talento se hallaba en la poesía. Siempre tuvo una personalidad rebelde y formaba parte de los círculos bohemios de la Francia del momento. Su influencia en el mundo de las letras despunta por el exquisito uso del simbolismo y, de hecho, su obra causó un gran cambio en el simbolismo francés, promoviendo una nueva manera de hacer poesía. Las flores del mal es una de sus grandes obras poéticas y este poemario es considerado como un poemario moderno y que tiene una gran influencia de la estética de Edgar Allan Poe. El que sigue se llama Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Nace en 1854, da término en 1891. Otro de los poetas malditos más importantes de la Francia del XIX fue Rimbaud. Su cambio de actitud y de forma de vida vino cuando abandonó el confort de Europa para viajar hasta África y descubrir otras maneras de vivir. Esta experiencia marcó un antes y un después en su carrera literaria, haciendo que cultivara un tipo de poesía con una visión muy extravagante y personal. Para Rimbaud, un buen artista tenía que desafiar sus sentidos y darle la vuelta para ver realmente la auténtica cara del mundo. El que sigue es Paul-Marie Berlain. Él tiene un periodo de vida de 1844 a 1896. Este es uno de los poetas más destacados de la poesía francesa porque con su aportación consiguió crear una nueva manera de elaborar poesía. Tuvo una vida muy convulsa y que estuvo totalmente marcada por las desgracias y las malas decisiones. El movimiento decadentista es el mejor que encaja con este autor, que cuenta con una biografía sorprendente, entre las que destacamos un hecho insólito. Disparó a su amigo Rimbaud en la muñeca y por ello fue encarcelado. Su periodo en prisión le marcaría profundamente en su vida y terminó sus días convirtiéndose al cristianismo y profesando la fe. Interesante, ¿no? Seguimos con Estefan Malarmé, de que tiene un periodo de 1842 a 1898. Malarmé también trabajó como crítico tanto artístico como literario, al igual que hizo Baudelaire. Sin embargo, también destacó dentro del mundo de la poesía creando poemas simbolistas que consiguieron una excelencia sin igual. De hecho, se considera que con Malarmé se consiguió llegar al clímax del simbolismo literario y su obra fue la precedente a que aparecieran las vanguardias literarias. Influenciado por Baudelaire, este autor consiguió crear obras con una gran cantidad de detalles y en las que había un gran deseo de libertad creadora. Y el último es Tristan Corbiere. Y terminamos de hablar sobre quiénes fueron los poetas malditos para mencionar ahora al autor más desconocido del grupo. Corbiere únicamente escribió un libro, pero sus letras están cargadas del malditismo y de un tono sarcástico y muy potente. Su obra apareció como una sátira de la sociedad francesa de la que no se sentía formar parte. Vamos a ver las características de los poetas malditos. Dice aquí algunas de las características del estilo más destacada de los miembros de esta generación. Además de todos ellos tenían una actitud rebelde hacia la vida y se salían del circuito artístico comercial y reconocido. El tipo de poesía que cultivaban también cumplía con algunos rasgos distintivos como los siguientes. Tenían un sentimiento pesimista. Los textos que escriben están plagados de una visión pesimista de la vida, ya que no se sienten aceptados ni comprendidos con una realidad de la que están muy desvinculados. Son unos textos oscuros. El tono y el ambiente que se recrean en sus poemas siempre están bañados de un tono oscuro y misterioso. Quieren reflejar esa otra manera de vivir que se les sale de la moralidad impuesta por la sociedad cristiana de la época. Tienen una ideología liberal. En sus poemas también hay una fuerte huella de la mentalidad liberal, ya que estos poetas promulgaban por una vida mucho más libre, sin tantos prejuicios moralistas. Tenían actitud de rebeldía. Los poetas malditos no aceptan la realidad en la que forman parte y por eso su actitud es rebelarse contra ella. Tienen belleza alternativa. Frente a los tópicos de la belleza más clásicos y convencionales, estos poetas veían belleza en otros muchos más planos de la vida, incluso en la muerte. En la oscuridad, en las lágrimas, en la noche, la belleza de lo oscuro y lo diferente es un gran signo del malditismo. Tienen poesía metafísica. Con la poesía buscaban un significado diferente a la vida, por ello sus composiciones tienen un aire más trascendental y que tenían como objetivo conocer el misterio de la vida. Y por último, son arquitectos de lenguaje. Otra de las características de los poetas malditos es que cuidaban sobremanera el lenguaje que usaban en su poesía. De las figuras retóricas que más empleaban, destacamos la metáfora y el simbolismo. Bueno, amigos, hasta aquí sobre los poetas malditos y sus características. Pero a mí, bueno, me gustaría leerles algunos poemas en el siguiente video porque siempre llama la atención. Bueno, ellos tienen sus características de estos oscuros, ideal liberal, pesimista, etc. Pero nada más y nada más bonito que escucharlos, ¿verdad? Y bueno, pues allá en el siguiente, los espero en el siguiente video para poderles hablar sobre, bueno, leer algunos textos de ellos. Gracias, beso, hasta luego.